La UAP anuncia que entregará ante el Congreso local una denuncia contra el Auditor Estatal Francisco Romero Serrano y la petición de su destitución por las presuntas irregularidades cometidas en la Auditoría a la Casa de Estudios. La UAP anuncia que entregará ante el Congreso del Estado una denuncia en contra del Auditor Superior del Estado, derivado de las múltiples irregularidades en las que se han conducido, de la cual en definitiva no podrán conocer algunos miembros de la Comisión Inspectora de dicha autoridad, es decir, del Congreso del Estado. Esto porque ya se ha pronunciado una postura sin conocer el resultado derivado de la auditoría intentada. Esto a fin de que su análisis sea imparcial y se determine conforme a derecho la destitución del auditor. Para Reto Diario informó Adrián Ramos.